La Patum es la única celebración derivada de las antiguas representaciones que desfilaban en las procesiones del Corpus Medieval, que ha permanecido hasta nuestros días en todo mundo. Declarada Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en el año 2005. La Patum es una de las manifestaciones folclóricas más destacadas de Cataluña. Lo que hoy conocemos como comparsas y que dan vida a la Patum, tienen sus orígenes en los entremeses. Estos eran simples cristianizaciones de elementos paganos preexistentes, los cuales, no pudiendo ser aniquilados por el cristianismo, fueron readaptados. Con el tiempo, los entremeses fueron ganando entidad propia y adeptos entre el pueblo. Más por su vertiente lúdica que por su carácter moralizador. La fiesta y la diversión del séquito procesional fueron en aumento, básicamente antes de la salida de la procesión, y una vez finalizada ésta, es muy probable que estas manifestaciones que se separan de la rectitud de los postulados eclesiásticos, fuesen cogiendo lentamente un carácter más civil. De manera que la bulla, preludio del actual Patum, acabó siendo el poder terrenal lo que la procesión era el poder celestial. El nombre que fueron adquiriendo las representaciones, bulla del Santísimo Sacramento, nos indica los aires de fiesta que debía comportar. En Berga, la bulla sobrevivió al paso de los tiempos y a las prohibiciones. La Patum se celebra cada año en primavera para las fechas comprendidas del miércoles al domingo del Corpus Christi, durante las cuales se realizan pasacalles por el casco viejo de Berga. Así como la representación de los saltos de Patum completa y de lucimiento en la tradicional Plaza de San Pedro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!